Bonito como luce el arbolito de Navidad Debajo está el pesebre que con su estrella brillará Y juntitos nosotros rezamos el rosario al Niñito Jesús Solo una silla falta es la de papá La noche está quietecita y el firmamento dormido está Que venga Jesucristo es el niño que vida da Y en la casa en silencio rodeado Esta mamá que tiembla al rezar Sus ojos fijando el retrato Este el que ya no está Y al mirar el retrato El de mi papá Llora sin cesar recordar Que él ya no está ni nunca más Qué triste es la Navidad Cuando el Padre no está Y en la cena vacía sucia quedará Y las campanas nos consuelan a las doce Anunciando que el Cristo ya está Hacia mamá Hacia mamá Nos vamos rezando Es Navidad Y hay que cantar Bendición Bendición mamá Bendición Bendición La Navidad Nos trae Consolación Tus hijos Los frutos 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 De tu creación Frutos De rodillas Piden Tu Bendición 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 Mamá Bendición 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 La Navidad nos trae consolación.